Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles mi última lectura, que se trata de El celo de Sabina Urraca, esta novela que ha publicado este año 2024, Alfaguara, y que se trata de la tercera o segunda novela o libro de Sabina Urraca, una escritora que nació en San Sebastián en 1984, creció en Tenerife y vive en Madrid. Es escritora y es editora también, aunque ha trabajado como periodista y ha trabajado también en muchos oficios, como todos los artistas, ha tenido que vivir experiencias laborales diversas, y toda esa vida y ese contacto con el mundo ha servido, le sirve para crear obras como esta, en la que vamos a tener a personajes absolutamente terrenales, personajes que viven quizás en el centro de la ciudad, pero que tienen unas características o están viviendo una situación que los convierte en personajes marginales. Y eso convierte la obra de esta escritora en una obra que llama mucho mi atención. En primer lugar por eso, por esos personajes que le gusta retratar, y por otro lado porque le gusta retratar a los personajes a través de su voz. Las novelas o los relatos de Sabina Urraca, a pesar de que esta es mi primera inclusión en uno de sus libros, estoy seguro que están plagados de oralidad, de diferentes registros miméticos a través de los cuales podemos tocar la textura de la realidad de los personajes. Y me refiero, por ejemplo, a la jerga, al mal hablar, por decirlo así, a los errores ortográficos en los tweets o en las entradas de foros o en los mensajes de whatsapp. Es decir, todo lo que es la reproducción sin filtros, sin censuras, sin correcciones, para regularizar, para estandarizar el discurso o los discursos narrativos, es un elemento que baña toda la literatura de Urraca, pero en particular este libro, El Celo. Sabina Urraca, además de ser escritora, es editora, ha editado varios libros. De hecho ha sido en esta temporada, 2023-2024, editora residente en Caballo de Troya, un grupo, perdón, un sello de Penguin Random, que se caracteriza por buscar nuevas voces, voces jóvenes, y que además tiene la costumbre de darle durante un año la residencia a una editora para que esa editora seleccione el catálogo y edite los libros con los autores. En este caso, en el año 2023-2024, ha sido Sabina Urraca. Y curiosamente, no sé si forma parte de los libros seleccionados por ella, pero hace poco reseñamos a Sofía Balbuena, un libro que es una ampliación de un primer ensayo autobiográfico sobre el consumo de alcohol y la escritura, que se llama en la nueva publicación de Caballo de Troya, que además ahora va a salir la segunda edición, que es Borracha Menor. Ese libro, como les digo, lo reseñamos ya, es una lectura muy placentera, y Sofía, además, ha estado en el máster de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, el máster de escritura creativa, me parece que estuvo el año pasado, y Sabina Urraca estuvo también cursando ese máster en el año 2020. Yo las descubrí a ambas porque presenté un cuento en una revista que tiene esta escuela, la Escuela de Español de la Universidad de Iowa, tiene una revista que saca un número anual y mandé un cuento, y el cuento se publicó, y tenía entendido que una de las que editaba esa revista había sido Sabina Urraca, y en el caso del número en el que salió mi relato, la editora era Sofía Balbuena. Entonces, así fue que descubrí sus redes, y también, bueno, empecé a ver que tenían ya una trayectoria literaria, y leí algunos textos de estas dos autoras. Entonces, ahora me ha tocado el turno de leer esta novela, El celo, que como verán es una edición curiosa, pues es una edición anticipada. Yo fui a una librería de unos amigos a buscar este libro, y justamente no les había llegado todavía, pero lo que les había llegado es esta edición que algunas editoriales mandan a librerías, a periodistas, para que puedan ojear el libro, y saber más o menos de qué va el catálogo que les va a llegar en breve. Entonces, no tenía la novela, pero bueno, como buen amigo, pues me prestó esta edición, y es la edición que he leído, ¿no? De esta novela, El celo. Aquí, a veces cultural, bueno, siempre estas cosas que dicen son como... Casi que siempre estamos frente al mejor libro escrito de todos los tiempos, ¿no? Pero aquí dice talento a raudales, y realmente lo que tenemos cuando leemos a Sabina Urraca es mucho talento, ¿no? Casi virtuosismo, por momentos, en el sentido de que es una escritora que domina muy bien las técnicas narrativas, las utiliza muy frecuentemente, al menos en esta novela, los saltos temporales son constantes, y lo hace a través de las voces de los personajes. Si bien el narrador es un narrador en tercera persona, es un narrador que va filtrando la voz de los personajes constantemente, lo indica con las cursivas, cuando no está hablando el narrador, ni tampoco estamos dentro de la mente de la humana, que es la protagonista de esta historia. La historia es sencilla, ¿no? La historia es la historia de una chica que, bueno, ha tenido sus problemas, sus malos viajes en el pueblo natal, en la isla, ¿no? Y está en Madrid y tiene una perra, ¿no? Se ha encontrado una perra, una perra que está en celo, que empieza a sangrar, así empieza la novela. Podemos leer el inicio. Y verán que ya de inmediato hay algunos elementos que quedan claros, ¿no? Esta es una novela que hay que decir que está toda escrita en un estilo directo, libre, ¿no? No hay guiones, no hay esas entradas de diálogo de los libros clásicos, sino que está todo introducido dentro del párrafo y con la salvedad de que nos ayuda a ubicarnos a través del uso de las cursivas, ¿no? Pero estas voces ya no son solo del presente, sino que a veces nos van atando al pasado de esta protagonista, la humana, ¿no? Es curioso, ¿no? El nombre, la humana y la perra. La perra no tiene nombre, ¿no? No lo va a tener durante la novela. Ya al final, bueno, van resolviéndose algunos asuntos que tienen que ver con todo esto, con lo innombrable, con el no ponerle nombre a las cosas. Bueno, hay también todo un tema que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la voz de la humana, porque vamos a encontrarnos con una novela muy oral, casi coral, en el sentido de que los personajes van a introducir sus propias formas de habla, ¿no? Y como decía Austin, ¿no? Son no solo palabras, sino actos de vida, ¿no? Las voces. Pero lo cierto es que a lo largo de la historia la humana no tiene voz, o su voz está como oculta, escondida, ¿no? Bueno, la novela empieza de esta forma, ¿no? La perra empieza a sangrar, ¿no? Otro elemento que va a teñir completamente la novela. La novela está teñida de sangre de menstruación, ¿no? Es algo que aparece todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo están sangrando las mujeres de este libro. La perra empieza a sangrar, deja lamparones rojos en el suelo del metro, en el sofá, motea el suelo de la casa. Empiezan a seguirla perros de todo el barrio, de otros barrios. Se le extravía la mirada. Dentro de ella algo empieza a fermentar. No come. Bebe lo justo para sostener ese nervio vivo que la llevará en un par de semanas a ser otra distinta, a querer ser otra con otros, a querer ser muchos perros más. En el blog Amo a mi mascota, el sangrado de tu perrita durará un máximo de catorce días. En este tiempo, a pesar de que los machos empezarán a interesarse por ella, es probable que la perra aún no se muestre dispuesta. Debajo del texto aparece la ilustración de una perra con ojos de cachorro inocente y un lazo rojo en la cabeza. En el parque, junto al río, un señor con una furia de años se acerca mucho, mucho a la cara de la humana. Si la humana fuese un hombre, le habría agarrado de la pechera, pero no es. El señor lleva una chaqueta de cuero cuarteada y un gorro del atleti lleno de bolitas. Le dice, mira bonita, si mi Mirko le huele el coño a tu perra y cruza la calle y lo pilla un coche y lo mata, la próxima vez que nos veamos no va a ser agradable, ya me entiendes. Este personaje masculino también es una declaración de intenciones del libro. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos personajes femeninos que están pasando por un momento como de duelo en relación con sus relaciones anteriores y va a haber siempre la amenaza, el tufo del hombre maltratador. Siempre está ahí el maltratador, todas han sido maltratadas, ya sea física o psicológicamente y también de alguna manera son dependientes de ese maltrato. Están en esa lucha de querer liberarse a través de un grupo de terapia que es una de las cosas más conmovedoras y divertidas del libro. Ahí la humana va a conocer a Mecha que va a ser un poco su amiga, su aliada y también el foco de conflicto o el foco de resolución de conflicto. Está el pasado de la humana que todo el tiempo regresa, que todo el tiempo la detiene, la deja tiesa, la hace buscar barbitúricos todo el tiempo, pastillas para poder digamos aislarse de ese tema, evadirse. La novela me ha parecido muy muy interesante, me ha recordado a Cristina Morales en lectura fácil, pero también y casi más aunque el tono es distinto porque la novela Terroristas Modernos también la hemos reseñado en este canal hace ya un buen tiempo, pero a pesar de que Terroristas Modernos se sitúa en una época del siglo, si no me equivoco del siglo XIX o finales del siglo XIX o siglo XVIII no me acuerdo ahora bien, sin embargo sí tiene todo ese viaje constante, además totalmente afincado, introducido, incrustado en el párrafo que en lectura fácil de Cristina Morales ocurre de otra forma, hay diferentes registros, miméticos, hay esta chica que escribe su vida por Whatsapp, pero bueno, toda esa intención de buscar esos cambios temporales, de ir de adelante a atrás, que además me remite también a los escritores que experimentaban con esto del flujo de conciencia, bueno, Joyce, Virginia Woolf, pero sobre todo más que Virginia Woolf, yo diría Joyce en el Ulises, que hay esta cosa como que a través de la voz, pero además del localismo, generar ese hermetismo que a veces en esta novela vas a necesitar tirarte a la piscina y dejar que el agua te lleve, porque hay momentos en que hay tantísimos elementos y tiempos que se mezclan y cosas que suceden que uno no sabe bien dónde está, ¿no? Todo esta esta vorágine, esta cosa brutal va a desembocar en unas aguas ligeramente más tranquilas a partir del noveno capítulo y es en el noveno capítulo en el que aparece si no me equivoco por primera vez la voz de la humana, la humana recupera o descubre su propia voz y a partir de entonces la novela gana en sinceridad, en intensidad narrativa, pero también en intensidad emocional, la trama se esclarece de nuevo, volvemos a estar en la historia totalmente, de forma totalmente limpia y nos dirigimos junto a la protagonista al desenlace de esta historia que por supuesto no voy a develar. Un pequeño párrafo para situar ese momento en el que la trama se limpia, perdón, el estilo o la prosa se limpia, ¿no? Piensa cada paso por el estrado como la construcción de una campaña de sí misma para sí misma, haciendo el esfuerzo de venderse bien, creérselo, enderezar los hombros. Durante unos años fue capaz de convencer a la gente de cualquier cosa absurda, incluso antes de trabajar en publicidad vendió seguros de vida por teléfono, su nombre escrito en el ranking de los 10 mejores vendedores de seguros. Mucho antes, aterida de frío en las noches de invierno de la ciudad, convencía a la gente para que entrase a una discoteca inmunda y se tomase un chupito gratis. Se mira a sí misma a lo lejos en el pasado sorprendida de haber sido esa persona. Entonces, aquí nos devela claramente que ella no es que nunca tuvo voz, es que sí que la tuvo, pero la perdió. Y ese remate final de la novela es un poco el ajuste de cuentas entre la humana y sí misma por buscar esa propia voz, ese amor propio, esas palabras que durante toda la novela les tan difícil nombrar. En fin, una novela muy interesante que les recomiendo y que además forma parte un poco de la nueva ola. Este es, por decirlo así, aunque yo sé que a Sabina Urraca esto no le gustaría porque detesta estas cosas de generar como etiquetas, pero estamos ante una especie de canon de nueva narrativa muy oral, muy terrenal, que sin embargo toca otra vez los temas universales como son la búsqueda de la tierra prometida y el regreso a casa. Seguimos leyendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.